...y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano para este jueves 10 de agosto. Hoy es una fecha importante y una fecha crucial para nuestro país, pues se recuerdan los 208 años del primer grito de independencia. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República se reunió con representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Inmobiliar captará 307 millones con la venta de bienes en dos fases. Más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía en este feriado. Y en lo internacional, seis militares atropellados en la periferia de París. Iniciamos contándoles que este 10 de agosto conmemoramos un aniversario más del primer grito de la independencia. Momento histórico que marcó un hito en el proceso de liberación de América. Los hechos inician el 9 de agosto de 1809 en la casa de Manuela Cañizares, ubicada junto a la iglesia del Sagrario. Donde un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos quiteños se reunieron para definir una estrategia para liberarse del yugo español. Confianza, por favor, confianza. Lo mejor que nos puede pasar es el destierro, pero también la cárcel o la muerte. Vamos a ir todos presos, yo me voy. En la madrugada del 10 de agosto se organizó la Junta Soberana de Gobierno. Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, fue el presidente de este núcleo, que buscó derrocar el poder a Manuel Urríez Conde Ruiz de Castilla, quien presidía la Real Audiencia de Quito. El doctor Antonio Ante, secretario general de la Junta de Gobierno, visitó al presidente de la Real Audiencia de Quito para comunicarle que la Junta de Gobierno decidió relevarlo de sus funciones. A este acto de notificación se conoce como el primer grito de la independencia. ¡Que venga la Junta Soberana! ¡Jonde Ruiz de Castilla! ¡Agua la puerta! ¡Soy Antonio Ante! ¡Insolente! ¿A qué has venido? ¡Has venido a entregarte el acta de destitución! ¡Guardias! ¡Aprécenlo! ¡Las tropas están en el colado! ¡Guardias! ¡Los agendores! ¡Todos ustedes van a morir! ¡Silencio! El 24 de octubre de 1809, tras varios meses de intensas peleas, Juan José Guerrero y Mateo, quien asumió la presidencia de la Junta tras la renuncia de Juan Pío Montúfar por múltiples presiones, negoció la rendición con el Conde Ruiz de Castilla, con la única condición de que no se tomen represalias en contra de ninguno de los revolucionarios. Sin embargo, el Conde Ruiz de Castilla disolvió la Junta de Gobierno y ordenó la persecución y captura de quienes integraron el cónclave revolucionario. ¡La luz de un quicheño puede iluminar el mundo entero! ¡Los intentos independentistas se consumaron al mando del mariscal Antonio José de Sucre en la Batalla de Pichincha de 24 de mayo de 1822. Este hecho llevó a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito. Revisamos otros temas. En el cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, el presidente de la República se reunió con representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador para conocer los avances de los diálogos con estas poblaciones. Al mediodía de este miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el evento de presentación del informe del avance de los diálogos con las nacionalidades indígenas en el cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi. Durante el programa, el jefe de Estado recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde Mario Andino. Estamos aquí para luchar frente a cualquier adversidad, porque nosotros hemos dicho la patria hoy más que nunca unida es la patria de los ecuatorianos, la patria nuestra, la patria de Malquimachay, la patria de Panzaleos, la patria de los cotopaxenses que hoy nos hemos reunido en esta plaza histórica para darle la bienvenida. Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional del Pueblo Indígena, en la cual el primer mandatario aprovechó para saludar y felicitar a las diferentes nacionalidades y pueblos ancestrales del país. Nosotros ya lo festejamos, ya lo festejamos el mismo momento, cada momento del día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día del año y cada año de nuestra vida, en la cual nos sentimos orgullosos de dónde venimos y sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Paola Pavón, secretaria de la Política, señaló que el gobierno estableció mesas de trabajo tanto con los pueblos indígenas, montuvios y cholos, en las cuales se trataron los temas relacionados con la productividad, territorio y agua, transporte comunitario y educación intercultural, como una educación de calidad que permita consolidar un Estado plurinacional. Acordamos fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe. Se acordó producir textos educativos en las diversas lenguas. Queremos impulsar en las diversas lenguas un plan nacional de lectura. Hay una demanda de fortalecer la malla curricular y socializar con las comunidades los temas de prevención, de consumo de alcohol, de drogas y obviamente de educación sexual para nuestros niños, niñas y adolescentes. Pavón añadió que durante los dos primeros meses de gobierno se han resuelto seis indultos, tal como se comprometió el presidente de la República. El de segundo, Santiago Pilatasi, el de Elvis Guamán Cubi, de José Rodrigo Tubón, José Manuel de la Cruz, Patricio Mesa y Felipe Quimpictín. Seguimos trabajando tal cual ha sido su disposición para lograr las condiciones que nos permitan contribuir en esta demanda de los pueblos y nacionalidades. Por su parte, el primer mandatario puntualizó que a pesar de los avances del país en temas de nacionalidades y culturas, faltan implementarse políticas públicas que las protejan. Mil disculpas por parte de esta década de habernos equivocado construyendo únicamente escuelas del milenio de excelente calidad. Pero no tomamos en cuenta la cercanía que necesita el niño indígena para poder asistir a sus escuelas. Mil disculpas por ello. Vamos a corregir ese error. Hemos construido grandes hospitales, pero hemos descuidado los centros médicos. He dado la disposición a la ministra de salud que, por favor, repotencie, equipe adecuadamente y ponga a los médicos y las medicinas que se necesiten para que esos centros médicos funcionen adecuadamente. En su discurso señaló que es obligación con los pueblos y nacionalidades recuperar y promover sus saberes ancestrales, sus costumbres, tradiciones y sus sitios históricos. Hace falta salud, educación, educación con mayas curriculares que correspondan a las necesidades de la zona. Les permita a nuestros niños y a nuestros jóvenes aprender aquella ciencia, aquel conocimiento, que los identifiquen con su tierra y les ayuden a mejorar su calidad de vida. El jefe de Estado ratificó que durante su gobierno no permitirá la corrupción en el país. La corrupción se lleva miles de millones de dólares que pueden ser esas escuelas a las cuales les faltan profesores, esos centros médicos a los cuales les faltan doctores, enfermeras y medicinas. Por eso no vamos a permitir, dije el día lunes, que la corrupción se enseñoree en nuestro país. Somos gente honesta y vamos a comportarnos como tales. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 307 millones de dólares se captarían en dos fases por la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado. En la primera fase se disponen 333 bienes, mientras que en la segunda se ofertarán 300 bienes más. Esto luego de conocer las cuatro medidas de austeridad adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Luego de conocer las medidas de austeridad adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, entre las cuales está la venta de bienes inmuebles del Estado, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar ofertará en dos fases más de 500 bienes. Con esta transacción se espera recaudar 307 millones de dólares. En el primer ciclo saldrán a la venta 333 inmuebles priorizados, con un valor total de 107 millones, mientras que en la segunda fase se ofertarán 300 bienes, con los cuales se prevé recaudar 200 millones más. Los bienes se originan por la aplicación del Decreto Ejecutivo 335, que establece que los inmuebles improductivos pasen a inmobiliar. También se originan de la banca cerrada y bienes incautados por narcotráfico, lavado de activos, entre otros. A decir del presidente Moreno, los fondos recaudados por estas ventas se destinarán al Plan Casa para Todos. Otra de las medidas adoptadas por el primer mandatario es la reducción del 10% del salario de servidores públicos con nivel jerárquico superior. Según el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, en ese rango se encuentran 7,442 funcionarios, a los cuales se les aplicará dicha disminución, que representa al Estado un ahorro de 34 millones de dólares anualmente. Esta reducción se aplicará a los funcionarios que perciben un sueldo que va desde 2,368 dólares, hasta quienes reciben 6,261 dólares mensuales, según lo público Edesma en su cuenta de Twitter. El pasado lunes 7 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la aplicación de cuatro medidas de austeridad, que se refieren a la venta de uno de los aviones de uso de la presidencia y altos funcionarios, de los vehículos de lujo, de los bienes inmuebles de propiedad del Estado y la reducción del 10% de los salarios de funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación nos muestra un tutorial para saber si aspirantes obtuvieron un cupo en una institución superior luego de rendir el examen CERBACHILLER. ¿Cómo saber si obtuviste un cupo en una institución de educación superior? Ingresa a la página CERBACHILLER.EC para verificar si obtuviste un cupo. Accede al proceso de aceptación. Es importante destacar que en esta postulación solo se asignaron cupos a la primera opción de carrera que elegiste. ¿Sabes cómo se asignan los cupos? El sistema considera de forma automática tres parámetros. El puntaje obtenido en el examen CERBACHILLER. Los cupos disponibles y reportados por cada institución de educación superior. La postulación libre y voluntaria de cada aspirante. Si en esta asignación obtuviste un cupo, el nombre de la carrera se resaltará en verde. Aquí tendrás la opción de aceptar o rechazar el cupo. Recuerda que cuando registres tu decisión ya no podrás hacer cambios. Si así lo decides, da clic en aceptar. Si omites este paso, el sistema rechazará tu cupo automáticamente. Si lo aceptas, deberás comunicarte con la institución en la cual obtuviste tu cupo para realizar los trámites correspondientes para tu matrícula. Recuerda que al aceptar un cupo, asumes la responsabilidad de utilizarlo. No olvides de imprimir tu comprobante de aceptación como tu respaldo. ¿Y qué pasa si decides no aceptar el cupo obtenido? Si rechazas este cupo, el mismo ya no será considerado para la siguiente etapa de asignación. ¿Y qué debes hacer si no obtienes un cupo? Si tu puntaje no alcanzó para acceder un cupo en tu primera opción de carrera, debes estar atento a la segunda asignación y a la etapa de aceptación que será del 13 al 16 de agosto. Recuerda, una decisión responsable define tu futuro. 7 y 13 de la mañana, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Seguimos con más información. Para el feriado del 10 de agosto que inicia mañana, más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía. 1,120 policías estarán ubicados en 21 puntos de control en los ejes viales en los que existe una mayor incidencia de accidentabilidad. Bajo una labor coordinada entre el EQ911 y las entidades articuladas al servicio, se realizará el trabajo operativo y de contingencia para el feriado nacional del 11 al 13 de agosto, en conmemoración de un año más del primer grito de independencia. El EQ911 brindará una respuesta inmediata y oportuna a las emergencias que se puedan registrar durante los tres días de descanso nacional. Invitar al ecuatoriano a reenamorarse de su país. Invitar al ecuatoriano a convertirse en un turista más. Invitar al ecuatoriano a, conociendo su país, hablar bien de él. Invitar al ecuatoriano a convertirse en un guía turístico. Invitar al ecuatoriano a convertirse en un gran anfitrión. Invitar a cada ecuatoriano a ser un verdadero embajador del turismo. Como servicio integrado de seguridad, el EQ911 se mantendrá al 100% operativo, tanto en la parte tecnológica y sobre todo con sus 16 centros que están ubicados específicamente. Se han desplegado más de 3.074 personas que van a estar tratando de garantizar una seguridad integral a nuestra ciudadanía. Recordar que contamos con más de 4.000 cámaras ubicadas de forma estratégica y oportuna para garantizar un servicio preventivo a nuestra ciudadanía. Sobre todo, contamos con más de 100 cámaras ubicadas en el perfil costanero que van a estar monitoreando permanentemente la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Recordarle a la ciudadanía que en cada playa, en cada una de nuestras hermosas playas, van a estar ubicadas las respectivas señaléticas. Por favor, las recomendaciones del caso. Evitemos que la gente ingrese al mar cuando está una bandera roja. Cuando está una bandera verde, tiene que ingresar con prevención. Cuando está una bandera amarilla, no debe ingresar. Entonces, esto es importantísimo recordarle. 36.311 miembros de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de la ciudadanía para el feriado de los días 11, 12 y 13 de agosto. El operativo de seguridad se activará desde el mediodía de este jueves 10 hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. 24.011 uniformados se desplegarán en todo el país, quienes estarán a cargo de la seguridad vial, la prevención de delitos y la seguridad en los puntos turísticos. Vamos a precautelar a que todo el país esté reforzado, especialmente aquellas áreas de mayor afluencia turística. Esto lo hemos coordinado muy bien con el Ministerio de Turismo, ver dónde son los lugares donde va a haber más afluencia de turistas. Mientras que 12.300 policías se mantendrán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Para garantizar la seguridad en las vías del país, se ha dispuesto a 1.120 uniformados y 21 puntos de control en las carreteras donde existe una mayor incidencia de accidentabilidad. Los agentes controlarán que no se excedan los límites de velocidad y evitar accidentes. Queremos que toda la ciudadanía pueda llegar de manera segura a los diferentes destinos turísticos y de igual forma pueda retornar a sus hogares. Se ha articulado el transporte seguro, que es un dispositivo que consta en las unidades y tiene las unidades, justamente de carácter preventivo. Va a haber una articulación de tal forma que la Policía Nacional va a subir a las unidades y va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de excesos, sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuadas. El operativo está diseñado para que exista presencia policial en puntos estratégicos como eventos de aglomeración masiva, balnearios, terminales terrestres, aeropuertos, conciertos, entre otros. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El nuevo Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social a la espera para su tratamiento al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para el presente periodo legislativo. La titular de la mesa legislativa, Liliana Durán, explicó la metodología para la construcción de estas normativas. Se trata de dos propuestas que tratará la Comisión de los Derechos de los Trabajadores como parte de su cronograma de trabajo para el presente periodo legislativo. Una de ellas, un nuevo Código de Trabajo que abordaría integralmente las diversas formas de trabajo e inclusión de los sectores laborales. Lo explica Liliana Durán, presidenta de la mesa legislativa. Tener posibilidad de crear mesas de diálogo temáticas que van a funcionar en las casas legislativas para poder allí generar las diversas reuniones que permitan ir recolectando los insumos. Un proyecto de ley integral para la seguridad social también será otro de los temas a tratar. Según Durán, es necesaria una normativa completa que proteja los derechos de los trabajadores. En función de integrar todas las formas de actividad laboral que existen en el país. Hasta la fecha, la nueva administración ha aprobado importantes normativas en materia laboral. Una de ellas, la ley interpretativa, la ley de servicio público, destacó Durán. Cuando ya se detecta que en la institución, cualquiera que ésta sea, existen contratos a año seguido, pueden ser con diferentes personas, ya se da la necesidad institucional. La legisladora además destacó la aprobación de la ley para prevenir el acoso laboral. Allí puntualizó los beneficios de esta normativa. Hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral para aquellos acosadores, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Según información de la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se espera que los temas a debate en el Pleno sean discutidos a finales de este año. El trabajo que realiza la Unidad Integrada de Control Fronterizo, conformada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Unidad de Vigilancia Aduanera, es vital en la lucha del contrabando. En el siguiente reportaje conocemos su funcionamiento. La lucha contra el contrabando enfrenta a nuestras fuerzas en las condiciones más hostiles y situaciones extremas. Una de las bases fundamentales para esta misión es la creación de la Unidad Integrada de Control Fronterizo, que desde hace un año opera en los más de 700 kilómetros de frontera con Colombia. Tratamos de evitar para que no tengamos una interacción personal, física y los medios, en este caso, logísticos. Pero a veces, como norma, trabajamos cumpliendo nuestra sagrada misión de la mejor manera. Si se nos sobrepasan los límites, evitamos caer en esta situación de peligro, de riesgo. Al todo el tiempo es un riesgo, pero tratamos de minimizar el mismo. Por precaución personal y material. Desde aquí parte el personal de la Unidad Integrada, alertada por inteligencia militar, para bloquear cualquier intento de paso de mercaderías sin declaración ni pago de impuestos y el control de documentos a personas que utilizan el transporte público interprovincial. que todo el personal se baje buenas noches para hacer el registro de armas. Los colaboren, por favor. Mientras esta fuerza trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, la población asentada en todo el cordón fronterizo se siente en paz y segura con la presencia de la unidad integrada. Bueno, eso sí, más yo no tengo que decir nada porque eso es cuestión del país, ¿no? Nuestra frontera es muy permeable para los contrabandistas que no tienen límites, habilitando pasos clandestinos como este, el de la pintada. Una trocha donde se juega en la vida conductores y autoridades, por lo que la unidad integrada debe emplearse a fondo para controlar el paso de vehículos, incluso bloqueándolos. Los pasos habilitados como el de Tufiño o el del Carmelo son celosamente custodiados. Transeúntes, motocicletas, vehículos particulares y camiones son revisados de manera minuciosa para evitar el paso del contrabando. Y quedan los señores de las Fuerzas Especiales ahí en el control. Ahí permanecen todas las noches y duermen. Sí, es que sí, pues esas fronteras siempre muy riesgoso aquí vivir. Sí, sí, es bueno. Las alertas que recibe la unidad integrada permiten un patrullaje no solo en los puntos críticos, sino en los habilitados como este, el del barrial, cerca al Puente Internacional Rumichaca, donde se habilitan retenes con las fuerzas de policía, aduana y ejército para detectar el ilícito. Incluso, vehículos que transportan mercadería de dudosa procedencia son llevados a los patios del Servicio de Aduana del Ecuador, SENAE, para que el día siguiente sea verificado por las autoridades y el propietario de lo transportado justifique su legalidad. Cuya misión fundamental es controlar el presunto contrabando que en este caso procede de Colombia con flexión al interior del país. Son las 24 patrullajes en todos los puntos fijos y el patrullaje móvil. Tenemos, en este caso, la frontera norte controlada en el sector aquí de la provincia del Cachi. El compromiso es con la patria para lograr exitosos operativos dentro de su misión, que han convertido a la unidad integrada de control fronterizo en una fuerza especial que combate al contrabando donde quiera que éste se encuentre. ahora revisemos las noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. Detenido el sospechoso del atropello de seis soldados franceses que ha tenido lugar en la mañana del miércoles en las afueras de París. Herido de bala por disparos de la policía había sido interceptado a primera hora de la tarde en una autopista del norte del país en dirección a Calais. Para intentar escapar golpeó con su coche varios vehículos y los agentes abrieron fuego contra él. Iba desarmado. Su identidad no ha sido aún revelada. El coche circulaba despacio y más o menos a cinco metros de los militares acelerado para golpearles explicaba el ministro del interior galo. Por lo tanto sabemos que es un acto deliberado no es un acto accidental. Esto significa que la amenaza continúa siendo extremadamente importante y que nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas militares son siempre tomadas como blanco. Gerard Colom hablaba tras visitar a tres de los heridos ingresados en un hospital militar ninguno de ellos un revista de gravedad al contrario de lo que se temió en un principio. Esta es la sexta vez que son atacados miembros de la operación antiterrorista Sontinel desde su creación en enero de 2015. El caso de los huevos contaminados se ha convertido en un escándalo europeo. Bélgica ha cargado contra Holanda que habría detectado la presencia de cipronil un insecticida prohibido para uso alimentario desde noviembre de 2016 y sin embargo no dio la alerta a los estados miembros. Así lo ha denunciado el ministro belga de agricultura Denny Dukagno. Un informe de la agencia holandesa enviado al ministro holandés de sanidad constataba la presencia de cipronil en huevos holandeses desde finales del mes de noviembre de 2016. El asunto afectaría un total de siete países Holanda Bélgica Alemania Francia Reino Unido Suecia y Suiza Sanidad asegura que no se han distribuido huevos contaminados en España La Comisión Europea ha abierto una investigación para saber si Bélgica reaccionó tarde Los estados miembros tienen la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones y tomar las medidas necesarias La Comisión Europea toma a su vez diferentes medidas para asistirles en esta tarea El escándalo saltó a los medios a principios de este agosto pero fue el 20 de julio cuando Bélgica informó a las autoridades comunitarias a través del sistema europeo de alerta rápida Al menos 19 personas murieron y cerca de 60.000 fueron evacuadas por un terremoto de 6,5 grados de magnitud que sacudió el suroeste de China El sismo ocurrido la noche del martes en la provincia de Sichuan dejó también unos 250 heridos 40 de ellos en estado grave pero las autoridades temen que la cifra de víctimas sea mucho mayor estiman que podría haber hasta un centenar de fallecidos miles de heridos y más de 130.000 viviendas dañadas La región sacudida comprende el Parque Nacional de Yusai Gou uno de los más famosos del país y que era visitado el martes por más de 38.000 turistas China es frecuentemente escenario de terremotos especialmente en sus zonas montañosas occidentales y del suroeste ¿Todo acúchame? Disney retirará todas sus películas de Netflix y lanzará dos servicios de streaming en los próximos dos años uno especializado en deportes y el otro de cine asimismo pagará 1.500 millones de dólares para hacerse con el control de la compañía de distribución digital de Bamtec de la que ya poseía un 33% con esta nueva estrategia Disney ofrecerá en exclusiva a los suscriptores en Estados Unidos sus nuevas películas y también las de Pixar en 2019 prevén lanzar una nueva versión de largometrajes como El Rey León y Story Story 4 La firma explicó su nueva estrategia coincidiendo con la publicación de sus resultados fiscales en donde su división por cable vio caer su beneficio un 23% Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias quien realiza la interpretación de lengua de señas quédese con nosotros más noticias hoy a la una de la tarde que tengan un excelente día hasta pronto Gracias